Bueno, ¿qué tal? Nos encontramos con Enrique Iglesias Armeño. Es fácil de definir. El único portocino que ha asistido a los Juegos Olímpicos en los Olimpíos. Pero vamos a dejar que él mismo nos diga cuál ha sido el proceso. ¿Cómo fue el proceso para llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, el proceso realmente es difícil porque yo llego a la lucha a través de Francisco Sánchez Barra. Él entrenaba en la universidad, en la UNI, en la UDU, en el campamento universitario. Y como yo ya hacía deporte en el pentatrón de niño, me fui a ayudarle a mi mamá a llevar sus balones y cosas de esas. Y entonces yo vi un colchón de lucha. Y como yo ya sabía hacer gimnasia, me puse a hacer gimnasia ahí. Y Paco me vio y me dijo que si no quería ser luchador, pues ¿cómo es la lucha? Y ella me explicó que se trataba de ponerle la espalda al contrario en el suelo. Y yo le dije, no, pues yo hago eso. Y le dije, ¿cómo que tú haces eso? Y le dije, sí, pues en el pentatrón nos ponen las espaldas y nos ponen a jugar eso. Y así empezó realmente el niño con Paco. Y pues ya transcurrido el tiempo, yo empecé a entrenar con él. Entrenamos en Morales, nos llevó a correr a Morales. Y yo recuerdo que la primera vez que nos llevó a un campeonato de invitación fue a Querétaro. Pero yo a las dos semanas nos llevó de entrenar con él. Y pues para mí era una cosa impresionante ir a Querétaro. Y yo decía, no, voy a salir porque mis papás trabajaban todo el día. Y mi papá y mi mamá trabajaban todo el día. Entonces, pues, en realidad no salíamos así mucho de día. Y para mí ir a Querétaro era contar los días. Ya va a llegar el día, y si me voy a ir a Querétaro. Y pues así empezó. Y agarré el segundo lugar esa vez. Tenía siete años, creo, luchando. Y pues ya de ahí empecé a luchar. Era muy... me gustaba mucho entrenar. Tenía que viajar, bueno, de... agarrar el camión de retornos hasta la UDU. Durábamos como una hora de camión y íbamos todos mis hermanos, chiquititos así. Éramos seis los que íbamos. Mi hermana, la más grande, casi no entrenó ella. Pero de esos seis nos íbamos en camión. Mi papá nos dejaba en la mesa para... el dinero para el camión. Y nos íbamos a las cuatro. Llegábamos a las cinco, entrenábamos. Salíamos a las ocho de allá, recuerdo. Y nos regresábamos caminando porque no había camión de la central vieja. A la uno teníamos que caminar ese tramo. Entonces, pues así fue mi vida aquí en el deporte, ¿no? Batallábamos mucho porque pues yo no... Yo no sabía de dónde sacaba dinero mi papá para el camión. Y ya después, pues, empecé a luchar, a luchar, a luchar. Y una vez Paco nos llevó al Comité Olímpico Mexicano, a un campeonato internacional de niños. Y yo recuerdo que yo vi que estaban entregando los uniformes de la Selección Nacional a la Selección Nacional. Entonces le dije a Paco que por qué no me daban un uniforme a mí si yo era bueno también en juvenil. Y me dice, no, pues es que tienes que ganarle a ese chavo que es 48 kilos, que es el peso más chico. Ese era el torito a él en ese tiempo. Y me dice, le tienes que ganar a él. Y se me metió la cabeza que tenía que trabajar para ganarle a él. Empecé a trabajar. Me levantaba muy, muy temprano en la mañana a correr. La casa de mi madre, que es su casa, vive en retorno. Y nos salíamos a correr, mis hermanos y yo, a la presa. Nos íbamos corriendo por todo la avena Moritzaucito hasta llegar a la presa y de regreso en la mañana. Y pues así fue como empecé a entrenar. Y pues llegué a la Selección porque yo le dije a Paco que yo quiero ser alguien en la vida y quiero tener una playera de mí. Y pues así fue como empiezo a entrenar el recorromano con Humberto Sánchez Barra, el hermano de Paco. Porque él era, hay dos estilos de lucha, libre, estilo de lucha libre y estilo recorromano. Entonces Humberto me empezó a enseñar el recorromano. Y ya en la Selección, cuando yo llego y me llevo en un campeonato nacional, a los 17 años, tenía 17 años, y me enfrento con él y le gano, oportunamente le gano a él. Pero como él era Seleccionado Nacional y era medalla de plata para americana, me dijeron que tenía que eliminarme otra vez con él en otro torneo. Y dije, ah, sí, está bien, pues yo regreso. Regresamos a la semana Paco y yo al Comité Olímpico en la hora de entrenamiento de ellos, de la Selección Nacional, y le vuelvo a ganar. Y entonces ya quedo ahí ya como Seleccionado Nacional, 48 kilos, y de ahí a los 17 años, pues ya, me regreso acá. Había terminado la prepa y me regreso otra vez a México. Ya me mandan a hablar después a la Selección Nacional y me concentro durante los 10 años de vida que tuve en el Comité Olímpico Mexicano, de los 17 hasta los 24, 25, que fui, no, 26, que fui a Juegos Olímpicos de Atlanta, ahí fue donde me retiro ya de la lucha. Querían que siguiera para Sidney, pero para Sidney estaba, yo ya casado, ya me había casado. Y aparte cambian los pesos en lucha, el peso más chico en Juegos Olímpicos, en ese tiempo creo que eran 54 kilogramos. Entonces ya no me alcanzaba a mí para dar esa talla para Sidney. Entonces me he decidido retirar de, salí de Atlanta y ya me retiro. ¿Cuándo fue cuando te dijeron Básajos Olímpicos? Bueno, cuando, hay dos ocasiones que me dicen Básajos Olímpicos. Una fue para Barcelona, que voy a Ontario, Canadá, y lucho ahí y agarro medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lucha y me clasifico automáticamente a Barcelona. Me clasifico ahí y me mandan a Europa a entrenar tres meses. Y me voy a Austria, me voy a Polonia y me voy a Moscú para hacer uno. Estaba, tenía 23 años ahí, me sentía fuerte, fuerte, que me pusieran al que fuera. Me acuerdo que entré a un torneo en Polonia que se llame Pitlansinski y luché, luché muy bien. Yo quería luchar con Kucharenko. Kucharenko fue el ruso que agarró medalla de oro en Barcelona. Y él estaba ahí luchando. Yo quería llegar a él para eliminarme, para saber qué nivel te podía agarrar en Barcelona. Pero perdí con un turco 9-7, creo. Entonces, no llego ahí. Fui de todos los, en ese torneo, el único latino era yo. Quedé en quinto lugar en ese torneo, en Pitlansinski. Y entonces, este, pues, regreso de Barcelona cuando ya nos íbamos para Barcelona. Regreso faltando 15 días y me dicen que no iba, porque no tenía el nivel para Moscú. Me dejan fuera, me sacan del equipo. Me regreso muy, pues, desanimado, descorcentado, triste. Porque mi mamá y mi papá estaban tristes, porque decían que era mucho sacrificio lo que yo hacía para lograr un resultado. Y, pues, bueno, no voy a Barcelona. Y ya a Atlanta, Atlanta realmente regreso porque un atleta de alto rendimiento lo único que busca es llegar a Juegos Olímpicos. Si tú llegas a Juegos Olímpicos, a lo mejor piensas, mi siguiente paso es agarrar una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces, este, fíjese lo que pasa ahí, que me regreso y me pongo a estudiar arquitectura en la facultad de la universidad. Me quedo un año en arquitectura. Después me habla un, el ruso, me habla y me dice, ¿sabes qué? Vamos a Argentina. Y digo, no, pero ¿a qué vamos a Argentina? Dice, vamos a un torneo para que te clasifiques para Juegos Olímpicos de Atlanta. Y ya, ahí ya no me quitaron mi lugar, ya me habían ganado el lugar otra vez. Y ya no me podían decir que no tenía el nivel porque ya había pasado cuatro años antes para lograr una clasificación. Y ahí es donde, pero también yo voy bien consciente a Juegos Olímpicos de Barcelona, de Atlanta, que yo no tenía el nivel que tenía para Barcelona. Porque, por ejemplo, para Barcelona, yo estuvimos haciendo una cuenta de cuántos, cuántas luchas tuve yo en Europa para ir a Barcelona. En tres meses, en Europa tuve 360 combates, en tres meses, porque entrenamos en la mañana, en la tarde y en la noche. Y fueron 360 combates en entrenamiento. Y para Atlanta, internacionalmente, no tenía el nivel que tenía para Barcelona. Yo fui porque uno espera ser el nivel de un deportista de alto rendimiento. Al llegar al objetivo que eran los Juegos Olímpicos, ya después, si hubiera quedado a lo mejor más colocado en Atlanta, a lo mejor sí lo hubiera pensado, me hubiera puesto a trabajar más para, pero ya era muy difícil ir otra vez a Cidney. Era muy pesado otra vez estar aguantando el peso. Yo era 48 kilos y pesaba normalmente 57, entonces era muy desgastante bajar de peso. Y así estuve 10 años con la selección, luchando para la selección de México. Y me fui así, me fui invitó a nadie, me ganó en 10 años. Fui campeón nacional durante 10 años en la selección nacional de México. En lucha de Corromana, 48 kilogramos. Oye, pero estás ya, el día que te presentas en las Olimpiadas, ¿qué se siente? Es una cosa impresionante porque, primero al recibir tu cardex, te dan tu cardex con tu número, te dan tu habitación, te entregan tu kit de bienvenida, que son lentes, chanclas. Todo es, las cámaras, por ejemplo, es impresionante. A mí yo creo que lo que a mí me afectó más, el pánico escénico. De ver, cuando vas entrando al gimnasio, pasas por un túnel y no sabes qué va a pasar. Y llegas a ese túnel y es un cuarto de calentamiento donde están entrenando todos los mejores del mundo. Y es impresionante. Y luego ya te pasan a un cuarto donde están las teles, donde están los colchones. Y están, quién se prepara, quién entra. Y es impresionante, es una cosa impresionante. Asistir a Juegos Salúdicos, yo creo que es la emoción más grande que he sentido en mi vida. ¿Y tus papás? Mis papás, mis papás siempre estuvieron muy contentos con lo que hacía. Y siempre me apoyaron en todo momento mi papá y mi mamá. Y mis familias, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hacía a mi papá para dar un tanto para el camión. Como le comento, que era muy difícil trasladarnos de un lugar a donde vivíamos al entrenamiento. Pero eran cosas que nos gustaban. Y luego eran seis. Cuando nosotros hubieran sido la mitad. Exactamente. Sí, eran seis. Y dos de ellos, Alejandro Anilá, quedó en quinto lugar del mundo universitario. Él fue a Juegos Olímpicos Universitarios, fue a Michigan y el otro también, Adrián, Ángel Adrián. Fue a dos campeonatos del mundo, a Colombia y a Finlandia. Pero bueno, el día que tú estabas en Juegos Olímpicos, imagínate, tus papás se decían, ahí está mi hijo. Qué orgullo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fue impresionante. Porque cada vez que hablaba con ellos, pues yo era muy unido a la familia. Siempre, siempre muy unido a la familia. Íbamos cada fin de semana a jugar a la Huerta Salmeña, no sé si la conozcan. Porque voy acá por Pavón, un día lo voy a invitar. Y nos juntábamos a jugar fútbol, fútbol americano, voleibol, que me encantaba mi papá. Mi papá y mi mamá son voleibolistas. Y pues todos los sábados o los domingos íbamos allá a Garberta. Entonces, pues toda la familia se juntaba, primos, tíos, mis abuelos. Y entonces era muy difícil para mí irme y dejar todo eso, ¿no? La convivencia con mi familia y todas esas cosas. Y más porque, por ejemplo, cuando llegaba el domingo, que tenía que regresar el domingo para entrenar el lunes, que mi mamá me llevaba a la central, que se quedaba viéndome y se ponía a llorar. Y a mí me afectaba mucho eso, ¿no? Que se quedara llorando. Y mi papá también, pero mi papá era un poco más fuerte. Entonces, terminas tu participación en las Olimpiadas. Y el día que terminas, dices, ¿ya me retiro? ¿O fue un proceso donde tuviste que pensarlo? No, yo creo que ya estaba pensado. Ya porque, como les digo, había trabajado mucho en el peso. El peso, el peso era lo primordial. Porque yo sufría mucho para dar 48 kilos. Y era muy desgastante. Y durante 10 años lo hice. Entonces, este, ya, yo ya estaba decidido que después de Juegos Olímpicos no estaba de lucha. ¿Quién lo sabía? Pues no, realmente nadie, nadie lo sabía porque nunca lo dije, nunca lo, lo expuse. Ni a mis compañeros del Comité Olímpico, los que vivían conmigo en la selección, nunca se lo dije. Pero es una cosa que simplemente ya vienes trabajando. Sí, ya, ya, ya. Porque estaba casado y pues ya tenía que hacer yo mis cosas ya. Ya había llegado a hacer lo que tenía que hacer como deportista de alto rendimiento. Y esa era mi meta, ¿no? Me decía el viejo, mi viejo, el ruso, me decía que yo podía llegar a ser, yo podía ser grande. Porque él, 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 este, él me decía que yo era muy fuerte y que tenía la mentalidad para llegar a ser grande en lucha y agarrar una medal. Pero, él desafortunadamente también fue una de las cuestiones que pasó que él fallece en el 95, un año antes de Barcelona. Y pues también fui con un cubano que lo trajeron como entrenador especial para que me entrenara para Juegos Olímpicos. Y pues yo creo que esas también me afectó un poco en ese sentido. Entonces, te retiras y ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, me retiro y pues el siguiente paso es trabajar, trabajar para, ya estaba casado, tenía que hacer mi vida y pues no dejar de lleno la lucha, sino meterme a entrenar. Porque, pues yo ayudaba en el entrenamiento al equipo de lucha de aquí en San Luis, ¿no? Entonces, pues no, no en ese sentido como, como, como en una institución, sino como entrenador del Estado. ¿A qué me refiero? Que a mí me invita Carlos González, que en ese tiempo era coordinador de la licenciatura, y me dice que si quiero hacer un equipo de lucha en la normal. Y le digo, sí, claro que sí, yo voy. Y pues así, inicié con el equipo de lucha. Y actualmente tengo 24 años como entrenador de la normal del Estado. Y siempre, 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 solamente dos años creo que no he traído medallas para la institución. En esos 24 años que he estado en la normal del Estado. Solamente en dos años no he traído medallas. Y así seguí, ya seguí con mi familia, ya después tengo a mi niña y después tengo a mi hijo. También mi hijo es una cosa especial porque mi niño tiene síndrome de Down, tiene 24 años ahorita. Y pues es difícil también. Fue difícil en ese sentido de cómo educarlo, saber qué es lo que iba a hacer con él o qué iba a pasar con él. Porque a lo mejor no tenemos nosotros la cultura de conocer o saber qué hacer con un niño con síndrome de Down en ese tiempo que era como raro, ¿no? Como pena, como... Y ahora, pues, fue a lo que me dediqué a mi familia. Oye, conocí a tu hijo en la UDU. Sí. En un festival, creo que era de reuniones especiales, algo así, algo parecida. Y que de repente hay un tapango, un tapango y se pone a bailar. Así es. Pero baila padrísimo. Sí, 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 así es. Él estuvo en tres años en la normal del Estado como licenciado en Educación Física. Pero fue como un proyecto, no estuvo así, realmente, pero fue como un proyecto que él hizo. Y él duró tres años en la normal. Y él se dedica a dar clases de activación física a través del baile. Y pues así lo traemos. Oye, ¿y el baile de quién lo sacó? A esos niños les gusta mucho, a esos niños les gusta mucho la música. No, no, pero esa cosa es que les guste y otra cosa es que pueda, ¿no? Tu hijo puede y sabe bailar. Sí, 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 sí. ¿Pero de quién? ¿Tú, tu mamá o tu esposa? Yo creo que de mi esposa. Yo creo que de mi esposa. Bueno, porque no baila así mucho, pero sí trae ese ritmo. Y luego ves bailar uno en el entrenamiento y le pones reggaetón y te baila de lo que quieras. Te bailas. Cumbia te baila impresionante. Mi vida como docente me gusta mucho. Esa vida como docente te encuentras a los que han salido generación tras generación y que te agradezcan en la vida lo que les enseñaste, lo poquito que les enseñaste a través de las asignaturas o a través de la lucha. Porque también la lucha impacta mucho en los jóvenes normalistas. Entonces esa es una gran satisfacción para mí. ¿Te ves jubilar? Sí, yo creo que ya uno se hace viejo y uno se cansa. Hay veces que le digo a mi esposa que yo ya tengo 53 años. Pero hay veces, o sea, por ejemplo, ahorita salgo por entrenar a people de 7 a 8, de 8 a 9. Y mañana, lunes, miércoles y viernes, voy a entrenar conmigo de 6 a 8 de la noche. Y no paro todo el día. Y salgo de la normal a las 5 de la tarde y me paso a entrenar y así. Y es una cosa que ya uno se cansa. A lo mejor no las ganas emocionales, sino físicas. Porque yo quisiera estar pisando un colchón, quisiera estar luchando. Pero ya, miren, ya los muchachos están muy rápidos. Y entonces se va quedando el cansancio. Y yo creo que sí, va a llegar un momento en el que diga ya no más hasta aquí y dedicarme a mi familia. Oye, te quiero preguntar por los Sánchez Barra. Los Sánchez Barra. Bueno, los Sánchez Barra son los que me hicieron. Bueno, son 5, es Carlos. Son instituciones de la lucha, ¿verdad? Es Carlos, es Humberto, es Hugo, es Humberto, Paco y Javier. Y Javier es el árbitro internacional de lucha. Y los otros dos, Humberto y Paco, son los que me hicieron realmente de niño. Ya, ellos tenían mucho carácter como entrenadores. Recuerdo que nos llevaban, hace poco lo comenté con Paco porque fue a vernos a entrenar ahí. Y nos llevaba a correr, nos llevaba a correr a Moctezuma o así a las carreras y a hacer palo encebado. Y yo le decía, bueno, está loco este profe, ¿por qué no nos traía a correr maratones de 5 o 10 kilómetros? Y luego nos ponía a cortar leña y a llenar camiones de leña. Y yo le decía, no, profesor, ¿por qué vamos a trabajar eso? Pero realmente era un entrenamiento el que nos ponía, ¿no? Y él también nunca nos andaba cobrando y nos llevaba las gorditas de niños. De niños chiquitos nos llevaba las gorditas y comíamos y nos llevaba en su carro. Pero yo te lo digo porque ahorita así es difícil. Por ejemplo, a mí no, yo no tengo un sueldo por entrenador en importe. Yo voy porque yo quiero ir, porque me gusta ir y porque quiero enseñar a los niños, a los jóvenes que quieran disfrutar de este deporte o entrenar este deporte. Yo creo que es un deporte muy completo en todos los aspectos, tanto físico, emocional, y que te da muchas habilidades y capacidades en todos los aspectos, te digo. Entonces, pues sí, es difícil, pero va a llegar un momento en el que ya mi cuerpo ya no pueda, ¿no? Porque te digo que hay veces que me levanto y ya me trena la rodilla. Y digo, ya me cansé, ya no voy a ir, pero no, ahí sigo, ahí sigo. Pero sí tiene que llegar un momento. Hay una anécdota de Paco Sánchez. En una ocasión, cuando yo trabajaba en el Sol de San Luis, llegó muy contento y me dice, mire, venga, vamos afuera para que vean lo que compré. Compré una combi. Estaba padrísima. Bueno, pues se la acabaron. Y se la acabaron ustedes, ¿eh? Sí. ¿Sí? 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 Nos íbamos hasta Oaxaca en esa combi. Esa combi nos llevó a muchos lados, a Querétaro, Oaxaca. La Guelaguetza, íbamos a Zacatecas, íbamos a Querétaro, nos íbamos en tren. Me acuerdo que en tren nos llevamos, yo me acuerdo de Paco, de chiquito, cuando nos íbamos en tren, nos teníamos que ir en donde llevaban a las chivas, a las vacas. Y, pues, Paco estaba chiquito, su hijo, y yo lo cargaba para acostarnos en el tren, para llevarnos a Monterrey. Y llegábamos a Monterrey y echábamos y regresábamos luego el domingo para ir a la escuela. Y, pues, sí, Paco y Humberto y Javier también. Javier, él tuvo mucho tiempo ahí con nosotros, ayudándonos entre ellos, ¿no? Y, pues, bueno, estoy agradecido con Los Sánchez Barra por haberme enseñado este video deporte. Yo considero que no la lucha olímpica, sino el deporte, sí, le debe un gran homenaje a Los Sánchez Barra, porque son gente que se ha entregado en manera desinteresada, que le ha costado su dinero. Le pongo el ejemplo de la combi que, un tiempo después la vi, era una carcacha, ya le sonaba todo. Sí, 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 sí. Sí, pues, realmente, por ejemplo, con Humberto, cuando no me llevan a Barcelona, nos vamos a Guatemala. Duramos tres días para llegar en la camioneta de Humberto. Tres días nos fuimos de, y como yo no quería saber nada de Barcelona, me dijeron, yo no quiero saber nada de Barcelona, yo me voy, y este, y me fui con ellos en su camioneta, le pusieron doble, doble, este, piso, para ir unos arriba y unos abajo, entre todos, y ahí íbamos como, no recuerdo cuántos, pero íbamos doce o quince gente, yo creo, y este, y es impresionante lo que, sí, lo que gastaban ellos. Uno realmente se da cuenta, no se da cuenta de todo el sacrificio que hace uno como entrenador, ¿no? Y pues nos trataban bien, nos cuidaban y todo eso, ¿no? Oye, ya que hablas de, tú ingresas al tema de Barcelona, cuando no vas a Barcelona, tú dices una oferta, París, Estados Unidos. Sí, cuando no voy a Barcelona, me llevan a Guatemala, me voy con el equipo de lucha de San Luis Potosí, con los Osos, y ahí me meto en un torneo, el, 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 Pat Chau, se llama ese torneo en Guatemala, y el entrenador era un gringo, era un gringo el entrenador. Yo recuerdo que yo luché en cincuenta y siete kilos esa vez porque yo no traía peso ni nada, y luché estilo libre, no luché greco-romano. Y, y me acuerdo que fuimos a Solala, y nos llevaron en un desfile porque estaba de fiesta del pueblo, y, y, y a ese luchador era el mejor de, de Guatemala, supuestamente, y, y le hicieron un homenaje, y lo llevaban a menos adelante, y nosotros también atrás, y este, porque era el mejor luchador de Guatemala, y, y le digo, a Paco, yo quiero luchar con él. Me dice, ¿quieres luchar con él? Sí. Dice, pero tú eres cuarenta y ocho. Y yo, no, no, yo quiero luchar con él. No, luché con él, y, no, fácil, o sea, pues venía de, de Europa, de, cuando no me iban a hacer, no, fácil, tranquilamente le gané. Y, el, el, el entrenador era un gringo, y nos llevó a su casa, esa vez me invitó a mí, y a Paco, y me dijo que, que fueron a su casa, y ahí me ofrece, eh, eh, que fuera, a luchar por Estados Unidos. Dice, ven, te vamos a luchar por Estados Unidos, pero, te nacionalizas, y, yo te pago, carro, te doy universidad, y, 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 pero, de esa vez, yo recuerdo que hablé con mi papá, y le dije que, que, que pensaba que si me iba a Estados Unidos a luchar, y me dijo que, yo no pensaba que, las raíces siempre de, de uno son, 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 eh, pues, eres mexicano, y siempre serás mexicano, y, y, y eso me hizo pensar, y, y no me fui, no, no me fui, esa vez, pero si me, me ofrecían que luchar por Estados Unidos. Fue cuando Barrios, creo que también, un, un corredor de maratón, en ese tiempo, se fue para allá también, pero también se perdió, o sea, no sé, no supe, pero, en ese tiempo fue cuando Barrios estaba muy, muy fuerte también, eh, era maratonista, creo, y, y se va para allá, y entonces, yo hablo con, con papá, y, digo, no, tú decides, si tú te vas a ir a Estados Unidos, y a luchar por Estados Unidos, pero ya no vas a ser mexicano, vas a ganar la medalla para Estados Unidos, entonces, eso me, me hizo pensar, y, y decidí no ir a Estados Unidos. Yo creo que, utilizando, la jerga de, los utilizadores, te preguntarían, ¿cuál fue el mejor tiro que te aventaste? Bueno, yo creo, no, yo creo que, bueno, hubo, hubo, hubo dos, eh, con Wilber Sánchez, eh, Wilber Sánchez era campeón del mundo tres veces, y era campeón, eh, era medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, pero, le gané una vez, y esa vez que yo le gané, se oyó en todo jugo, sonó en todo jugo, es más, y, después, fui a un campeonato del mundo, en, Checoslovaquia, eh, con Malmés, y, toda la lucha sabía que yo había ganado a Wilber Sánchez. Llegó un francés, que era campeón olímpico, se llama, Yang Yaluz, 74 kilogramos, me acuerdo que estaba dando el peso, y, y, llegó preguntando, ya llegamos a, la, la delegación de, 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 de México, a, 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 ahí, al, al pesaje, y, salió Yang Yaluz, que era francés, y, me dijo, el 48, el 48, que, donde estaba el 48, y, le digo, que pasó, y, me dice, felicidades por haberle ganado a Wilber, o sea, se hizo una, eh, fue una bomba eso, yo, lo iba a haberle ganado a, a, a Wilber, eh, fue una bomba, que, una sola vez le gané, luché como 10, o 12, o 15 veces con él, pero yo sabía que, le iba a ganar, una vez, eso, me metí a la cabeza, y yo sabía que le iba a ganar, y, y, esa es una de las, de las mejores luchas, Otra de las mejores luchas que yo tuve fue con Mark Fuller para Barcelona porque tenía que ganarle a él para pasar clasificado a Barcelona y me enfrento con él y es una lucha que dura todo el tiempo, 0-0 y luego me meto dos puntos y luego me meto dos puntos y se empata la lucha y nos vamos a muerte súbita y en la muerte súbita le gano 1-0 y me clasifico a Barcelona ganando medalla de bronce, dejando el afuera y gana el americano y el cubano y yo gano en bronce Gracias al deporte, ¿cuántos países conoces? Gracias al deporte conozco muchos países, Polonia, Venezuela, Oficial, Checoslovaquia, Alemania Alemania, Cuba, Argentina Dominicana Y a Cuba iba cada año, en Cuba me quedaba un mes entrenar en Cuba porque en ese tiempo era potencia y nos servía mucho ir a nosotros para Cuba y me hubiera gustado conocer Brasil y Japón de aquel lado no fui para, para de aquel lado no fui pero sí conozco mucho ¿No hay mucha lucha por allá? Sí, 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 está muy, son muy disciplinados los japoneses, chinos y todos esos son muy disciplinados pero hubo varias cosas que, por ejemplo en la selección también me pasaron por ejemplo no me llevaron a un campeonato del mundo y no me llevaron a un campeonato para americano en Cuba me dejaron fuera también que porque no había dinero para llevarlos a todos entonces, este, pues, ay, y me dejaron, bueno, me dejaron fuera creo que para, para Japón y me hubiera gustado ir a Japón a conocer de aquel lado pero sí, 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 sí viajé mucho me cansé de viajar también a lo mejor fueron esas cosas que yo decía porque cuando viajábamos teníamos que llevar, bueno, yo tenía que llevar todas las cosas para bajar de peso ropa para bajar de peso y luego ropa de entrenamiento y ropa de cambio entonces era un fastidio porque llegábamos y nos decían, no, que vámonos para Puerto Rico junten sus cosas que salimos el sábado y ya juntamos las cosas y luego llegábamos de Puerto Rico y, no, que vamos a viajar a Cuba, que hay un torneo en Cuba y entonces así nos traían siempre era muy raro cuando yo podía venir a ver a mi mamá y a mi papá o a la familia porque, pues, siempre andábamos de gira, ¿no? o sea, entrenando o haciendo campamentos de entrenamiento o los rusos, que los rusos venían, los cubanos también venían en mayo se quedaron un mes a entrenar con nosotros entonces en mayo no podía salir del comité porque me ponía a entrenar con la IS y los rusos vinieron en septiembre, en el 91, pero también se quedaron un mes la selección rusa de lucha y, pues, no salíamos casi entonces, pero sí conocí muchos, muchos países es difícil la vida en el comité, ¿verdad? es muy difícil porque éramos como reos ahorita ya está muy bonito, ¿eh? ya, eran como, eran como, éramos como reos porque nos ponían en un cuarto, nada más cuatro, cuatro gentes en un cuarto y en ese cuarto nada más hay, este, una mesita y una cosa para poner tus, un ropedito para poner tus cosas y es todo lo que hay entonces, este, pues, era, era muy, muy difícil y solamente te dedicas a eso, entrenar, comer y dormir pero más entrenas que lo que hacen los demás entonces, nosotros tenemos que vivir ahí y yo vivía con Armando Fernández, el 57 kilos que era de Veracruz y ya cuando hacían las concentraciones que íbamos más, este, más gente o que había posibilidades de llevar a todo el equipo pues, si era cuando se concentraban todos los demás, ¿no? por ejemplo, Juan Cortés que era de 52 kilogramos Armando Fernández, el 57 kilogramos pero era también muy difícil porque nosotros éramos de provincia y muchos de ellos vivían en México eran del Estado de México o de México, ¿no? entonces, pues, no vivían con nosotros nosotros, los que vivimos más en ese tiempo que nos hicimos como hermanos y era Armando Fernández de Jalapa, Veracruz y, pues, éramos los que nos echábamos la mano y nos decíamos, ¿tú cuándo vas a llegar? claro, porque una vez llegué solo, solo, solo me quedé solo y era, y fue cuando, al principio que yo llegué recuerdo que, eh, llegué a los 17 años este, y entrenaba, Helio Pacheco, era cubano y recuerdo que, pues, fui me quedé un mes entrenando con él y luego ya regresé aquí a la casa y me vuelvo a ir y llegando, de, de llegando, apenas iba llegando al comité y me vio el cubano y ya estaba solo el comité y, y me dice ponte a entrenar le digo, profe, pero estoy yo solo y, y, y está lloviendo estaba lloviendo me dice, por eso ponte a entrenar digo, pero déjame dejar las cosas dice, no, aquí cámbiate y, recuerdo que estaba chiquisío o sea, recuerdo que me cambié ahí enojado porque yo quería descansar venía de, de San Luis cansado y me dice, ponte a entrenar y, y, y me pudo correr diez kilómetros a, en, debajo de, de, de de la lluvia y yo decía, ¿por qué estoy así aquí? ¿qué, qué, qué? pero ya después él me dijo que que hay veces que teníamos que entrenar en, 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 en esos tiempos para adecuarnos al peso a bajar de peso y que era necesario entrenar de esa manera y lo comprendí, o sea eran cosas que, que se podían que, eh, que no podías dejar, dejar atrás, ¿no? porque también me tocó dar, eh, el, el peso en, 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 en el calor por ejemplo en, en, en Puerto Rico era un calor muy fuerte y, y pues eran consecuencias del clima que teníamos que bajar de peso y, y, y eso pues me ayudó mucho también a mí en esos aspectos entonces era así era muy difícil porque, pues vivíamos solos no teníamos tele en ese tiempo no teníamos celulares celulares imagínate no teníamos hasta ahí ya, sí, sí ya lo hiciste así es y, y no no había nada de eso o sea el, el, el tener un, un radio o algo para escuchar ya era algo algo muy, muy padre ya era el internet así es sí, sí en una ocasión un pesista me comentó estaba concentrado ahí en el comité y entonces me dice que había autoseleccionado pero vivía en la Ciudad de México que lo invitó le invitaba este los domingos en ocasiones a comer a su casa y él decía esas invitaciones no se desprecian así es así es fíjense que teníamos muchos amigos que eran intendentes del comité y así nos invitaban a veces eran tanto el, el, el por ejemplo la comida del, el comité olímpico era diferente pero sabía lo mismo y, este y nosotros para comer diferente nos íbamos a, ahí había una tienda que era como un Walmart allá que se llama el Gran Bazar y Jarocho y yo Armando Fernández nos salíamos a comer allá ¿el que está en frente? ¿mandé? es una súper que está en frente sí, sí que está en frente sí, grande que era como un Walmart nos salíamos a las pruebas a, a comer mejor porque ya estábamos hartos de, de, de de comida de, te digo la comida era diferente para sabía para nosotros no sabía igual todo era lo mismo siempre entonces nos salíamos a pegar a las pruebas y nos llenábamos en las pruebas de, de comida y pues era si era muy, muy, muy muy diferente la, la comida el, el olor simplemente el sabor y, y pues por ahí como quiera que sea sacábamos el, el, el trabajo él y yo o sea hay veces que nos poníamos a, a lavarnos la ropa y la colgábamos así en la pista de tartán nos salíamos a colgar la ropa para que se secara y nos quedábamos cuidándola para que no se la robaran porque hay veces que se robaban la ropa y este y pues si era, era difícil la, el vivir ahí también saliendo del, del comité de mano derecha en la esquina hay unas tortas riquísimas de este tamaño ¿no? sí, sí sí lo sabíamos nosotros también también viene pan pan dulce sí, pan dulce también muy rico sí, sí, sí las tortas de penalti nosotros les deseamos porque los once pasos caen son muy, muy muy famosos esas tortas y muy ricas a un lado del hipódromo ahí el hipódromo está también ahí a un lado y está la defensa nacional con scripto sí en realidad con scripto y en el periódico Enrique ¿cómo está la lucha en San Luis? yo creo que la lucha en San Luis está está bien necesitamos necesitamos trabajar mucho necesitamos mucho fogueo como lo que hace Apago de llevarnos a Querétaro de llevarnos a Zacatecas de llevarnos para que les dé confianza a la gente que tenemos yo creo que eso es lo principal de la lucha el fogueo no de la lucha simplemente sino de todo deporte el tener ese fogueo y ese fogueo te da la confianza para llegar a pararte el colchón y hacer y hacer las cosas que tienes que hacer a nivel nacional ¿cómo estamos? a nivel nacional ahorita el único que está que acaba de agarrar oro en el campeonato nacional es Oscar es este es este sobrino de Paco de Paco el Oscar Alvarado se llama 62 kilogramos ganó campeonato nacional ahorita no sabemos cómo va a quedar porque no fue a dos selectivos entonces ganando ese selectivo puede pelear el el ir a juegos centroamericanos pero no sé cómo va a quedar porque en ese peso ganó uno de la UNAM y luego el segundo lo ganó entonces no sabemos si él tiene que ir a darse otro tope con él para ver quién quién es el que va pero ahí vamos un poco trabajando y bueno están están las gemelas de de Humberto que luchan muy bien hay mucha gente que lucha está Cadell también está quien más está bueno hay 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 varios que tienen un nivel de de nivel nacional pero sí tienen que trabajar desgraciadamente ahorita hay muchos muchachos que trabajan no están estudiando entonces eso nos nos pega un poquito porque no ellos tienen que buscar el sustento para sus familias y entonces ellos ven más importante el trabajo para la familia que el entrenar y son gente que lucha muy bien tengo a Diane que está más del estado también está chiquitillo tiene 18 años apenas y yo creo que él también puede agarrar algo pero hay que trabajar mucho muchas gracias por la entrevista te agradezco mucho de veras muy ameno también recordar tantos tiempos que vivimos contigo oh sí 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 recuerdo una vez que nos entrenaron en un panamericano en un centroamericano que estuvo por ahí en México en México sí 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 recuerdo eso para mí era muy 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 bonito porque me daba las ganas de seguir ahí verlos a ustedes y haciendo las entrevistas eso me gustaba mucho y se lo agradezco porque siempre ha estado al pendiente de nuestra vida como deportista mil gracias al contrario gracias a todos hasta luego gracias